Mi nombre es David Igüero Alarcón y soy alumno de la Escuela de Medicina Humana del UPAO. Elegí estudiar la carrera de Medicina Humana porque entre otras cosas me gustan mucho los retos. Siempre he querido llegar a saber qué es lo que pasaba, qué pasaba en nuestro cuerpo, por qué se producían determinadas enfermedades. Elegí estudiar en UPAO porque cuando estaba en quinta secundaria vinimos con mi promoción al tour UPAO y conocimos los diversos laboratorios que teníamos, robots de simulación en el ICOEM, las mesas de disección anatómica virtual en anatomía. UPAO contribuye con mi formación académica brindándonos convenios con universidades en el exterior, prácticas desde que estamos en sexto ciclo. Ayuda bastante a que nosotros interaccionemos con los pacientes. Yo les recomendaría que organice su tiempo. También hace tiempo para estudiar pero también tiempo para relajarse. Siempre lean antes de todo. Es bueno siempre prepararse para las clases. En un futuro no muy lejano me gustaría estar realizando mi residentado en endocrinología y probablemente optando por alguna plaza en el extranjero. Enfocarme en la salud como lo que es un tema social más que un negocio.